Esta es la llamada Isla Feliz y está ubicada en el mar Caribe. Es una isla muy bonita con gente muy alegre. Se trata de Aruba y el color turquesa de su mar es lo que le ha dado fama y reconocimiento a nivel mundial. ¡Wow! Aruba, Aruba lo tiene todo. Tiene playa, tiene un mar espectacular, con una fusión de azules de turquesas que a mí particularmente me enamora. Claro, porque hasta el más mínimo rincón de esta isla enamora a sus visitantes. Yo no he encontrado en ninguna otra playa del Caribe. Es un lugar que se llama Conchi, que es como una piscina natural debajo de un arrecife. Es una cosa impresionante. Su mar es ideal para practicar varios deportes. Es siempre lindo cuando vas a la playa y la experiencia con el snorkel fue fenomenal. También tiene magia y mucha historia, como la de este barco hundido en 1940 en sus cristalinas aguas. Bueno, el Lantiela fue hundido por su propio capitán porque no quiso que su barco fuera confiscado por los holandeses. Él abrió las válvulas para que el barco llenara de agua y así hundirlo. Miren, y estas son las torres de los deseos que los turistas vienen a hacer acá. Pero señores, ojo, está comprobado científicamente que esto daña el planeta. Así que le vamos a colaborar a la tierra y vamos a ser generosos con ella y devolverle lo que le pertenece. No tiene idea. Y si es así, no la vuelvo a poner. El lugar se llama Conchi y está formado por piedras volcánicas, otra de las tantas maravillas de los arubeños. Y recuerden que este lugar está catalogado como la Isla Feliz. Desde Orangestad, Aruba. Soy Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV.